Ayer por la tarde nos llegó una hembra de calao bicorne. Viene del zoo a bifauna en Holanda y viene dentro de una recomendación del programa europeo EEP para esta especie de calaos. Tenemos la misión de emparejarla con nuestro macho de calao y formar una nueva pareja reproductora. En estas primeras horas, desde ayer, está tranquila, la tenemos en una instalación de cuarentena para que se relaje. Después del viaje y después empezar a presentarle a nuestro macho. En los próximos quizá tardemos unas semanas o un mes en poder ver que la pareja es compatible antes de que salgan los dos al exterior.